Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy en esta sección de Diccionario de Ingredientes Mexicanos, quiero platicarles del vichicori. El vichicori se puede escribir con V o con B grande, y también se le llama huichicori con H. Este vichicori es en realidad una calabaza semiseca, como si fuera una especie de orejón de calabaza, que se prepara a partir de una calabaza que se llama ceulaca, que parece como un guaje, muy bonita. Y bueno, el vichicori se prepara para conservar la calabaza y tener calabaza todo el año. Entonces, lo que hacen con esta calabaza ceulaca es que la pelan, le retiran todas las semillas de adentro y la semicuesen, la ponen a hervir, le dan un hervor, después la cortan así en espiral, como si fuera la cáscara de una manzana que la pelas en un solo episodio, vamos, y que queda así, todo así. En Chihuahua y Durango es donde se acostumbran este tipo de preparaciones de vichicori. Entonces, ahí permite esta sequedad de la fruta, que no se llena de hongos ni nada, y se puede usar todo el año. La palabra vichicori o vichi, por alguna razón, de algún idioma que no sé cuál es, significa desnudo, ¿sí? Estar vichi es como estoy desnudo, ¿no? Andas vichi, andas desnudo. Bueno, se llama vichicori también precisamente porque se pela toda la calabaza y es como calabaza desnuda, ¿no? Entonces, de ahí viene el término. Una vez que se tiene seca la calabaza, se puede usar en cualquier momento del año y para rehidratarla lo que se hace es hervirla en agua caliente con piloncillo, canela, clavo de olor, anís, y se hace una preparación que se hace como estilo mermelada. O sea, se termina de cocer la calabaza, se hidrata y se termina de cocer, y eso se come untado con pan y es delicioso. Este vichicori lo conocí en el estado de Chihuahua, les mando un abrazo a todas las personas de Chihuahua y bueno, ahora ya lo conocen, si algún día se lo topan, ya saben de dónde viene. Hay que rescatar estos ingredientes mexicanos usándolos, consumiéndolos, es la manera de conservarlos y que se sigan, que sigan por toda la vida. Así es de que, espero que les haya gustado esta cápsula, les mando un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima.